Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la subida de los precios, de la subida del IPC y cómo puede afectar eso a la recuperación económica. Y sí, amigos, estamos en IPCs, bueno, pues que no se veían desde hace 13 años. Estamos al 4% del IPC. Porque, como sabéis, el IPC es ese índice en el que se coge una cesta de la compra más o menos estándar y a partir de ahí vamos midiendo la variación de los precios y, bueno, pues nos da una referencia de si los precios están subiendo, se mantienen o están bajando. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues que los precios están subiendo y mucho. Estamos hablando del 4% de la subida de los precios. Fundamentalmente, la luz y los carburantes están tirando de esos precios hacia arriba. Ahora, si quitamos la luz y el carburante, alimentos, bueno, pues lo más básico de esa cesta de la compra también está subiendo, está subiendo un 1%. ¿Por qué? Claro, porque al subir la luz, los carburantes, etcétera, etcétera, hace que haya que subir todo lo demás. Y es que el señor que hace pan, pues le sale más caro hacer el pan. El señor que tiene que traer la verdura desde Almería, pues le sale más caro traer esa verdura y al final tiene que subir los precios. Bueno, ¿qué quiere decir que suban los precios? Te lo cuento. Pues fundamentalmente la subida del IPC, la subida de los precios, lo que nos hace es a todos un poquito más pobres. Y es que ese dinero que tenemos ahorrado, pues vale ya un 4% menos. Con ese mismo dinero vamos a poder comprar una cesta de la compra menor a la que podríamos haber comprado cuando el IPC, pues estaba cero. Así de fácil. Es decir, si yo tenía 100 euros para gastarme, pues me podía comprar X cosas. Ahora con 100 euros me voy a poder comprar un 4% menos de cosas porque esa lista de la compra o esos precios han subido un 4%. Bueno, eso como particulares. ¿Cómo empresas? Bueno, pues como empresas este fenómeno de la subida del IPC en la situación en la que estamos. Recordemos que se supone que tenemos que estar en una situación de recuperación económica y mucha gente confunde la subida del PIB con la recuperación económica. Está claro que caímos muy profundo en el PIB y, bueno, pues ha habido un rebote. Pero lo que tenemos que ver ahora es si somos capaces mes a mes, una vez que ha pasado el rebote, si somos capaces de mantener un crecimiento positivo. Y lo que nos están dando las cifras del PIB es que no es tan fácil como pensábamos. La recuperación se está complicando. Si a esa recuperación le sumamos, esa falta de recuperación, le sumamos esa subida de los precios, pues estamos entrando en un proceso que los economistas llaman estanflación, que, bueno, pues es un proceso muy negativo. Es un proceso que al final genera un círculo vicioso en el que cada vez nos cuesta más y tenemos que dedicar más recursos para intentar crecer. Y, bueno, pues las cosas se encarecen. Y, bueno, pues la economía empieza a entrar en un círculo cada vez más peligroso y nos cuesta más recuperarnos, nos cuesta más generar riqueza y, sobre todo, que es un tema del que poco oigo hablar, pero que ya tendría que estar en nuestra agenda como el número uno, que es crear empleo. Acabamos de ver que se han renovado los ERTEs. Una buena noticia. Por aquí os dejo el vídeo. Renovación de los ERTEs. Estamos hablando de que hay 300.000 trabajadores todavía en esta situación extraña que no sabemos si van a poder recuperar su puesto de trabajo, si cuando termine esto de los ERTEs habrá un puesto de trabajo al que volver o definitivamente el empresario tenga que decir, mira, este puesto de trabajo ha desaparecido, con lo que vamos a tener que cerrar esta relación laboral. Vamos a tener un problema. De esos 200.000, 300.000 trabajadores que finalmente se queden sin empleo y todo lo que ya venimos acumulando, que es un desempleo muy importante. El doble que la media de la Unión Europea. Fíjate, el doble de la media. Es un tema tremendo. ¿Y por qué? Pues porque nuestra economía está peor apuntalada y sufre mucho cuando hay una crisis. También es verdad que cuando crecemos generamos más empleo, pero no lo generamos con los mimbres con los que lo debemos generar para que luego no suframos tanto en las crisis. Situación actual. Crisis. Nos está costando la recuperación. Es verdad que esto no es un tema solo de España. Es un tema a nivel global, en Europa. Están subiendo los precios, el IPC, y nos está costando la recuperación. Ahora, no me quiero comparar con Europa porque ya hemos visto lo que pasa. Viene una crisis tremenda como esta del coronavirus y a nosotros, por ejemplo, si hablamos de empleo, nos afecta el doble que a la media europea. Claro, no me voy a consolar porque es un problema también de Europa. Al revés. Yo sé que este problema me va a afectar mucho más a mí que a otros países de Europa. Con lo que también pido a mis políticos que empecemos a hacer cosas antes, que las empecemos a hacer mejor y que intentemos resolver este problema. Pero ahora mismo, la subida de la luz, la subida del IPC, la subida de la mercadería para un negocio está provocando que los negocios les esté costando mucho más esa recuperación que necesitan. Por supuesto, hasta que no estemos recuperados, hasta que el negocio no solo haya recuperado la actividad que tenía antes de la pandemia, que todavía en la mayoría de los casos no se ha recuperado, sino que además podamos estar produciendo un poquito más para que ese autónomo pueda ya volver a asignarse parte del negocio para su vida familiar y para sus gastos diarios. Y además, pueda destinar parte de ese beneficio adicional que tiene que conseguir para pagar todas las deudas y todo lo que ha dejado de facturar durante todos estos, o este año y medio, dos años que ha durado la pandemia, pues hasta que no llegue todo eso, pues va a ser muy difícil que volvamos a generar empleo. Porque ahora lo que estamos es, primero, en intentar volver a generar algo de riqueza. Segundo, que esa riqueza sea suficiente para que el autónomo pueda volver a su vida más o menos normal. Tercera, que ese autónomo pueda generar esa riqueza adicional para pagar toda la fiesta anterior, todos esos meses de gastos en los que no había ingresos y que, bueno, pues se han tenido que dejar ahí en deuda, posponer o, bueno, tirar de ahorros, pues todo eso hay que recuperarlo. Y en ese momento será cuando muchas empresas y muchos autónomos se vuelvan a plantear el tema de contratar. También os digo, claro, si cada vez ponemos más difícil lo de contratar y seguimos aumentando ese impuesto al trabajo, seguimos subiendo esos impuestos para tener un trabajador, pues, claro, al final va a estar muy difícil que se genere empleo. Y, amigos, o generamos muchísimo empleo, claro, fijaos que necesitamos generar, pues, el triple, cinco veces más empleo que el resto de países de la Unión Europea. Y, claro, si la economía le va a costar mucho más recuperarse, si los precios están subiendo, si estamos en esa situación económica tan perversa, en ese círculo perverso económico, pues, no vamos a poder generar ese empleo que para nosotros es vital. Necesitamos cuanto antes poner al máximo número de personas posibles otra vez en el mercado laboral. Y sí, amigos, te voy a pedir algo, que te suscribas a este canal. Ya sé que no va a arreglar lo del IPC, que no va a arreglar lo del crecimiento, pero, bueno, puede ser ese granito de arena que vamos a poner para crecer, para que cada vez tengamos más influencia los emprendedores, los autónomos, las pymes, y podamos hacer que las decisiones que se tomen vayan en el camino correcto. Por eso te voy a pedir que te suscribas a este canal. Aquí abajo, mira, pim, pim, le das aquí a este señorcito que aparece, y si no, abajo del todo donde pone suscribirse, le das a suscribirse. Ya sé que muchos me lo habéis dicho, pesado, que ya estoy suscrito. Bueno, pues si tú estás suscrito, esto no va para ti, pero el que tienes al lado, que está viendo hoy, que ha visto ya más de un vídeo, que te veo, no te has suscrito. Pues suscríbete, que es gratis, y nos vas a ayudar a tener cada vez más fuerza. Así que, amigos, no pinta bien. La recuperación no está siendo como se preveía. De hecho, bueno, pues ya incluso ha habido rectificaciones en esos crecimientos del PIB que nos daba el gobierno, y que, bueno, pues se creía que eran los que eran. Ha habido que rectificar. Ahora estamos viendo cómo sube el IPC, cómo suben los precios. Eso afecta muy negativamente a esa recuperación. Y, bueno, pues si pasamos mucho tiempo sin empezar a recuperar y sin poner otra vez en marcha la economía, pues va a ser muy difícil que podamos volver a generar empleo y, bueno, pues podamos otra vez equilibrar todas nuestras cuentas, todo nuestro estado del bienestar y, bueno, pues salir ya de este drama económico que están sufriendo tantísimas familias. Así que, amigos, sin más, suben los precios. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay que conseguir recuperar la economía cuanto antes. Tenemos que conseguir también controlar estos precios y, lo más importante, tenemos que conseguir generar empleo lo antes posible. Si lo que quieres es ayudarnos y difundir todas estas cosas y yo sé que tú eres un generador de riqueza, pues, bueno, te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este papá en la cabeza, acepte las notificaciones y si lo que quieres es, bueno, pues seguir informándote de todas estas cosas que pasan en nuestra economía, aquí te dejo más vídeos relacionados. Adiós, adiós.